Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Grecia. Si te quieres suscribir, suscríbete. Si no, regálame un me gusta. Bienvenidos y empezamos. Hace dos días pasé por Druni y vi una novedad que quería tener. Ya la había visto en la página principal, pero no sabía que ya había llegado aquí a La Rioja. Es sobre un body corporal de la marca Garnier. Garnier no solo se quedó corta con el éxito tan mundial que ha tenido de sus mascarillas 99% natural, sino que ahora ha sacado un body corporal. Ha sacado cuatro. Voy a decirles cuáles son. Acá tengo la chuleta. Tenéis de aguacate y omega, sandía y ácido hialurónico, cacao y ceramidas, aloe vera y magnesio. Yo he comprado dos que me interesaban. Tenía súper curiosidad de utilizarlas. Las he probado. Tengo la de sandía y magnesio. Dicen que es un 96% de orígenes naturales. No testado en animales. En el índice de los ingredientes los colocaré por aquí de cada una. También colocaré la imagen de las cuatro. Tiene aceite de coco, sandía, manteca de calicte. Es una crema hidratante para piel deshidratada. Tiene un olor magnífico como todas las de Garnier. Increíble. Es una crema muy ligera. Es una crema ligera. Hidrata. Sí hidrata. Huele estupendamente. El precio creo que fueron 4.90. Os dejaré también las imágenes, si no es por aquí y por acá, del precio de estantería. Recordemos que la venden en Druni. También tengo esta, la de cacao y ceramida, que es más gruesa, más pastosita. Es reparadora. Y la de sandía creo que es hidratante. Sí, efectivamente es hidratante. Y la de cacao. La de cacao y ceramidas. Es reparadora. Para piel seca. También es para piel sensible y extra seca. Perdonad, se me ha quedado un peine. Espero que no escuche mucho. Es pastosita. Excelente olor. Hidrata muy bien. Permanece la hidratación lo que estipula la marca 48 horas. La marca estipula 48 horas. Sí permanece las 48 horas. Este video es muy cortito. Más que una reseña, es un video informativo para todas aquellas personas que quieran ir a probar la crema corporal nueva de Garnier. No las confundan con la mascarilla, aunque están totalmente divididas. Es el mismo formato. Si das cuenta, es el mismo formato. Así que estar atenta a que diga body, ¿no? Body cream. También os digo los ingredientes de esta. Cacao, coco, karité, agua y soja. Más adelante también os pondré la imagen de los ingredientes. Dura 12 meses. Tiene 380 mililitros. Y también Squirting Freed. La marca, la verdad que Garnier nos está sorprendiendo cada día más de no testar en animales. Se les agradece y se les agradecería a todas las marcas, todas las marcas, sea corporal, sea maquillaje. Todas las marcas que no testen en animales. Ellos no tienen la culpa, a veces, de la vanidad humana. Así que esto es todo. Un beso. Espero la disfruten. Luego me contarán qué tal con la nueva crema, la nueva gama de cremas corporal de Garnier. Un beso. Feliz tarde.